Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión les mostraré el book haul del mes de junio porque aunque no quería comprar algunos libritos, y espero que les guste los libros que les voy a mostrar para este mes de junio. Primero que todo, a principios de junio realicé una compra en Amazon e hice un pequeño unboxing en mi cuenta de Instagram, La Esquina Literaria, en realidad lo quería hacer aquí para el canal. Pero como los libros llegaron de noche, pues me desespero un poco y mi iluminación no es tan grandiosa para yo filmar de noche, así que bueno, se los voy a mostrar ahora. Esos libros los decidí comprar porque como ya estamos en verano, quería adentrarme a lecturas frescas y más que ahora no tengo mucho tiempo para leer y vamos a comenzar ya con el book haul porque se habla mucho. El primero que les voy a mostrar es Second Chance Summer de Morgan Matson, mira aquí la portada, o sea es lindísimo. Y es un poquito gordito, en realidad tiene 470 páginas, lo cual está bien y bueno, no sé mucho de este libro, solo sé que es de verano y el año pasado, o más bien hace dos años, leí un libro de Morgan Matson que amé y es desde que te fuiste, así que creo que esta es una muy buena elección para leer en esta época. También les voy a mostrar otro libro de Morgan Matson y que este me tiene totalmente enamorada por la portada. De lo respecto de Everything, la portada es súper linda, este es muy, muy gordo en realidad, miren, tiene aproximadamente 530 páginas por ahí. Y tampoco sé mucho de qué va, pero tiene perritos en la portada y esta parte aquí es hermosa y también la contraportada es preciosa, así que si han leído, ese libro también diganme en los comentarios. Otro que compré en Amazon este mes es Nick Anora's Infinite Playlist de Rachel Kohn y David Levitan, nunca había leído nada de David Levitan, me enteré que esto era un libro después de que vi la película, me gustó mucho. Y la película pasa todo en una sola noche, lo cual es muy, muy cool. Y espero también leer este libro, este es el más cortito de todos, tiene 170 páginas y es muy pequeño, así que pienso leerlo pronto. Además tiene algunas páginas con imágenes de la película y sí, este libro me tiene muy emocionado. Otro que les voy a mostrar y que no tengo mucha idea de qué va, pero es de una escritora que he leído, es A Midsommar's Nightmare de Cody Kepninger, de ella leí de Dove. Este libro de Dove me gustó muchísimo, como ustedes saben no tengo mucha idea de qué va, pero también es muy corto y estaba bastante barato en Amazon. Estaba de Ganga, cuando los libros están de Ganga usualmente es porque tienen alguna marca o algún golpecito, pero este me costó 3 dólares, lo cual creo que es bastante barato para la calidad del libro. Y si lo he leído me pueden decir en los comentarios. Otro libro que compré en Amazon y es el más importante de todos creo, que estoy leyendo actualmente, es Everything Everything de Nicola John. Mira aquí la portada es hermosa, este se los mostré las recomendaciones de martes top 5 de libros de verano. Y sí, este libro, lo que tiene por fuera de lindo, también lo tiene por dentro. Lo que he leído hasta ahora ha sido maravilloso, tiene muchas gráficas, por ejemplo, les voy a mostrar esta. Mira, también en algunas partes se muestran conversaciones como por email y hay capítulos y capítulos llenos de conversaciones de email. Y no sé, eso hace que también el libro sea más divertido de leer, mírenlo por dentro, qué lindo está. Además tiene capítulos cortos, y sí, me estoy gustando bastante este libro. Y de seguro va a haber una reseña aquí en el canal. También, si no lo dije anteriormente, hay una película de esto, así que desde que termine, de una vez, veré la película. Otro que me tiene muy emocionada es Love Angelato de Jenna Evans Welsh. Esta es, lo que sé, es de una chica que se muere su madre, y ella quiere que esta vaya a Italia, como que hubiera algunas aventuras, pero no sé muy bien de qué trata. Y una de las cosas que más me gusta de este libro es su portada desnuda, porque es hardcover, y sí, está súper, súper lindo. Es un poco gordito, en realidad, tiene 385 páginas. Si ha leído este libro, también me pueden decir en los comentarios, a ver qué tal. Terminando con las compras de Amazon, les voy a mostrar libros que le compré a una chica dominicana. Ella tiene una página que se llama Booktique, y me enamoré muchísimo con alguno de sus libros. Además de que los libros son bastante baratos, hay libros muy, muy buenos. Y los que pude conseguir aquí fueron A List of Cages, de Robin Roe. Este libro lo había visto en el canal de alguna booktuber dominicana. Creo que fue Funny Love Stories, y la verdad es que no sé mucho de qué va, pero he visto muy buenas puntuaciones en Goodreads. Y totalmente nuevo, porque según tengo entendido, ya lee los libros y después los vende. Y sí, está precioso. También les voy a enseñar otro libro que le compré a ella, y es Speak, de Laurie Hansel Anderson. Este libro ganó un premio nacional, o más bien fue finalista en el premio nacional de literatura estadounidense. Me imagino que es estadounidense. Y sí, está muy bonito, tiene por acá relieve. No sé mucho de qué va, pero usualmente, por ejemplo en Amazon, cuando tú vayas a comprar libros como All the Right Places o 30 Reasons Why, este te sale entre las recomendaciones, así que creo que es bastante bueno. Y aparte, es muy corto, tiene menos de 200 páginas, y vamos a ver qué tal. Si lo han leído, también pueden decirlo en los comentarios. Y el último que le compré a ella fue Looking for Alaska, de John Green. Solamente he leído un libro de John Green, y es bajo la misma estrella. A pesar de que últimamente he conseguido más libros de él, como son An Abundance of Catherine's, y An Abundance of Catherine's, y Let it Snow. Y bueno, este libro es uno de los favoritos de una cultura dominicana, que es Amalfi, del canal Haridin Alibi. Y sí, espero que también me guste, esta portada está muy bonita. Y pienso que toda persona debería leer los libros de John Green, porque a pesar de que yo solamente le he leído un solo, se le escribió maravillosamente bien. Y ya, entre los últimos libros que compré están estos dos, en francés. Los compré en la academia donde estudio ese idioma. Y es Le Alchemiste, de Pablo Coelho, es la versión francesa del alquimista. Y Le Tartouf, de Molière, que es el tartujo, en francés. Esos libros estaban usados, estaban muy baratos, es raridad. Y, por último, pero no menos importante, este libro lo compré en la calle, y pertenece a las ediciones del siglo. Es El Señor de las Moscas, de William Golding. Y sí, por acá, no sé si se lo graban en la cámara, tengo como ocho libros de esta edición, y me parecen súper, súper lindos. Y sí, chicos, creo que hasta aquí es el book haul. Probablemente, no sé si se me olvida algún libro, porque a veces los compro y los llego, si no recuerdo. Y los olvido un poco en los book haul. Pero espero que les haya gustado este video. Díganme en los comentarios si han leído alguno de estos libros, me gustaría saber. Recuerden que tengo algunas redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi Beatriz, mi Instagram, y mi blog, que siempre estoy pendiente a mi cuenta de Instagram, Esquina Literaria RD. Y también me pueden decir los libros que adquirieron en el mes de junio, me interesaría un montón saberlo. Y sí, chicos, si les gustó este video, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video, y hasta la próxima. Bye.